¿Cómo se sabe mi sensación? Hunden a Lele Pons en redes sociales por su supuesta mala conducción en el último programa de La Voz México. Torpe y deprimente, así señalan algunos usuarios que fue la participación de Lele en el reality show, que concluyó el pasado domingo por Canal 2 de Televisa. Varios internautas aseguraron que la venezolana Lele Pons por momentos se trababa al hablar y gritaba de más, y es duramente criticada. Los televidentes comentaron que Pons gritó mucho y le hacen ver que no tiene madera de conductora y mejor regrese al mundo del internet. ¡Qué vergüenza con esa conductora venezolana! Hace que el programa haga el ridículo, jamás se le acercó ni a los talones a Jacky Limbracamontes, esa disque conductora solo sabe gritar, le escriben en redes. Otros comentarios sobre el trabajo de Lele Pons como conductora, odio sus gritos, piensa que no escuchamos, esta temporada fue la peor, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios respecto a la conducción de Lele. Pese a todo, Lele agradeció a la producción de La Voz. México, por la oportunidad que le brindaron de desempeñarse como conductora en el reality show mexicano. En esta nota. ¡Gracias!